¡A que muevan la cola! ¡Toma mientras! ¡Toma! ¡A que muevan la cola! ¡Le desafío! ¿Quién mueve su trasero? ¡Muy por qué lindo! Y si alguien me lo quema, yo sin regaño No me cuasele el gusto delante humano Con esta cadera y esta cintura no hay quien me queme Con este meneo y este cintura no hay quien me queme A ti, a mí, a ti, a mí, a ti, a mí, a mí, a mí, a mí Si me lo quema, te juro que no bailo más ¡Ay, que te quemo, te quemo, haz el alcatraz! Si me lo quema, te juro que no bailo más ¡Ay, que te quemo, te quemo, haz el alcatraz! ¡Ay, no me quema, que no me quema, que no me quema, haz el alcatraz! ¡Ay, que te quemo, te quemo, haz el alcatraz! ¡Ay, que me quema, que no, que no, que no, que no, que no, que el movimiento no termina ¡Ay, que te quemo, haz el alcatraz! Si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me lo quemas te juro que no bailo, si me ¡Opa! ¡Haz ahí! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Eso es! ¡Haz ahí! ¡Cambio! ¡Toma bien! ¡Haz ahí! ¡Haz ahí! ¡No te dejes! ¡Vamos ahí! ¡Cerna! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡A su puesto! ¡Hala! ¡A su puesto! ¡Haz ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Haz ahí! ¡A su puesto! ¡Haz ahí! ¡Gracias!